Esto se refiere obviamente a esta foto. El más allá. Sobre lo que ha sido y ya no es. Sobre cambios incomprensibles. No parece nada fuera de lo común. Y al mismo tiempo es un gran misterio. ¿Qué es lo que antecede a esta escena? ¿Qué hechos se han desarrollado allí? De niño me atormentaba el temor a que mis padres ya no me reconocieran o que hablaran una lengua ininteligible. Con seguridad ese temor tenía que ver con la circunstancia de que me habían enviado a un internado y que en ocasiones pasaba varios meses sin verlos. Veía a otros padres, pero no eran los míos. Casi todas las semanas debía observar cómo los progenitores de otros niños venían a buscarlos para llevárselos por el fin de semana. Ellos tenían padres y madres que vivían en plantaciones cercanas. Los míos vivían lejos. Les tomaba casi un día entero llevar en coche al internado, con lo cual no venían nunca. Por eso ya pronto comencé a preguntarme si todavía sabría reconocerlos. Decidí ejercitarme y después de un año aún era capaz de dibujar de memoria un fiel retrato de mi padre. ¿Y ellos? ¿Todavía se acordarían de quién era yo? Pasado cierto tiempo comencé a dudarlo. ¿Había cambiado tanto que ya no sería posible reconocerme? ¿Quién era el muchacho al intentar abrazarlos? ¿O me equivocaba si yo no era su hijo? Especialmente esto último me resultaba aterrador. Aún recuerdo con claridad cómo me imaginaba que pasarían por mirados sin verme. Veo la cara de mi padre, nuestras tiradas que se cruzan, pero él no da ninguna señal de reconocimiento y sigue caminando. Y es como si su cabeza que conozco tan bien se convirtiera en la otra persona, la cabeza del padre de otro. Mi madre ha pasado de largo ya hace rato, sin percatarse de mi presencia.